Ejé, Jé, Jé... Ejé, Jé, 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 Jé... Ejé, Jé, Jé... Ejé, Jé, 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 Jé... ACC, OCB, MD, EDCB FCBM10, MWP, diré que lo que es Amor y C.A. cuídate, Y toda la mitad persona que Hacemos la paz de con placer Me crece el capo y yo lo hecha a meter Por el fin de mi cantor Si estás como el barcelón Tú te sigas más de eso ya voy en una nube Yo me llamo la petaca, te pico la copa Que me desarruece el trinco hasta por la feta No, madre, madre o paco boca Sea que sea, o sea, o sea, o sea Que me deje 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 Que me vuelve y me quedo bien Amor y tema, amargo y café Yo con tu cara de besos ya se va Debo la pata, te pico la copa Que me desarruece el trinco hasta por la feta Por el fin de mi cantor Si estás como el barcelón Tú te sigas más de eso ya voy en una nube Yo me llamo la petaca, te pico la copa Que me desarruece el trinco hasta por la feta loca Y no, madre, madre, madre o paco boca Habéis dejado claro que Madrid Que me desarruece el trinco hasta por la feta Ruido, destruido